Mi nombre es Marco Antonio Ceballos Bueno, soy regidor de la Municipalidad de Lima, miembro de la Confluencia de Fuerza Social Militante de Tierra Libertad. La apuesta por construir una ciudad distinta, moderna y en beneficio de todos y todas, se expresa en el gobierno que representa Susana Villarán a la cabeza del Consejo Metropolitano. Queremos entregarle a Lima, al finalizar nuestros cuatro años de gestión, 11.000 hectáreas nuevas de áreas verdes para el disfrute de todos y de todas nosotros, para nuestros hijos y nuestras hijas. Ese tipo de apuestas son las que estamos levantando, ese tipo de apuestas son las que queremos que ustedes respalden el 17 de marzo, marcando 40 veces no, porque es lo que Lima se merece, es lo que todos los limeños y limeñas queremos que se dé para nuestra ciudad. Gracias.